Bueno lo que dice Leventer Mis 18 años Se los debo a Dios numero uno Y numero dos a todos ustedes por apoyarme año tras año Ustedes saben que es lo que Un vispe para todos los artistas You know, a todos los Es su respect, por el día de repente Tienen que darme mi respect También, tu sabes que es lo que es ¡Manda! ¡Yo se los de todos los artistas! ¡Manda! 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 Yo no quiero malicuñas En el Voguey Danza ¡Los matrimales son Files! Y hay que matar en el sofá Yo no quiero maricones si hay que el funky ¿Qué? La mano ya son sol ¿Y qué? Ya hay que matar en el sofá ¿Qué va a ser un amigo? ¡Dali! ¡Caso la soy! Yo no quiero maricones si hay que el funky ¿Dónde están los manes que los matan por allá? ¿Dónde están los manes que los matan por allá? Que si su tal lo queman, van y gustan otras chuchas por ahí ¿Dónde están los manes que los matan por allá? Que saben que en la calle hay ratas de pipí Eh, los que no matan por allá con la mano es rinomala ¿Dónde están los manes que no matan por allá? ¿Dónde están los manes que los matan por allá? ¿Dónde están los manes que los matan por allá? ¿Nмеется lo Cool ? No he matado por ni una Disparado por ni una Asesinado por ni una Oigan, cuántos maneros se han matado, cuántos maneros han disparado, cuántos maneros han asesinado, cuántos maneros han ahorcado, matamos por ya, vamos presos, o caemos muertos y las caras de pingas siguen culiando. Oigan, qué raras de una galera? Oigan, muy chulo. Escucha lo que canto en vida real, no plegas a nada en serio, opposed en curacias. Soja que te dice casi, yo te amo, yo te quiero, basta, más compartir. Dejo con la video que digo, ¿no?ile vas a comer & brillalser. Miguel ha despedido,م besos, bye, bye. Miguel ha продusas y acervamos tu país. En esta gai no confíe, en esta loca no confíe, en esta micha no confíe, en este culo no confíe, ¿Digre gai no confíe? ¿Si tiene a mi teura no confíe? ¿Alme caso no confíe? Yo voy a despelear la gaiada. ¿Defiendo la gaiada o qué? ¿Defiendo la gaiada? En ese mar no confíe, mentiroso no confíe, endustero no confíe, PituCa no confíe, en elustrancha no confíe, en esta gai no confíe, en esta chica no confíe, en este culo no confíe, pili nal no confíe, canto no confíe, un bolso no confíe, No sé, en mi hotel, yo no sé qué viene por ahí, pero, plena para él. No sé, en mi hotel, yo no sé cómo es siempre a ellos, les duele. No sé, en mi hotel, yo no sé qué viene por ahí, pero, plena para él. No sé, en mi hotel, yo no sé qué viene por ahí, pero, plena para él. ¿Qué ella cree que tú no tiene? Tú le estás mirando la blusa y el cabello. Tú no sabes que la mujer que envía a otra mujer es porque no se siente que tiene, tú sabes, y no se puede venir por sí misma. No sé, mi hotel, no sé, mi hotel. No sé, mi hotel, no sé, mi hotel, pero, yo sé qué pasa que le van a mí. Te voy a echar a otra vez, yo soy un pata poquitilla en ti. Los medalleros hablan de ti, pero yo sé qué pasa yo, y para mí. Te voy a echar a otra vez, yo soy un pata poquitilla en ti. Yo sé, te quisieras y nena, cógelo con calma, yo sé que quisieras tenerme en tu cama. Si el catorce averigüe, sólo llama, no se preocupe, te llaman a todas las llamas. Yo soy tu chamo y tú eres mi bella chamas. A otro nivel viajaremos a las Bahamas. Si Sansona me saca a mí de la lama, y me introduzco de una balsa, lo derrama. Ella me dice a su amiga que yo soy el cual, que soy el macho, soy el hombre, que soy su papual. Solamente el mente que la cama la conoce bien, y la somete en la cara no importa de quién. Le hago cosas que nunca le hace bien, todos los días yo la monto en el tren. Ella y yo siempre nos vamos de chapín, contamos en bus, porque soy un fucupilla. He corrido. Los medalleros hablan de ti, pero yo sé qué pasa yo, y qué. Tengo en mi carro que hace bling, bling. Tengo en mi carro que hace bling, bling. Mata. ¿Quién? Veinte años, preso. Las calles que tienen amigas que están metiendo con la mamá arriba. Esa canción es dedicada a todos los presos. Estaba cuando ha caído su granada aquí. Lo que se me acaba es que las calles. ¿Qué? En la de esos barrotes hay preocupación. Cada vez que pienso en ella, siempre grito. Quiero que pienso en ella. Que no me queme, no me deje. Con alguien se hace. ¿Qué? 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 Estoy preso. Estoy monstruosa. Estoy monstruosa. Estoy preso. Estoy monstruosa. ¿Qué es la madre, hombre? ¿Qué? 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 Esanio Qué si le puedo hacer. Yo quiero cantar de nuevo Yo quiero cantar de nuevo ¿Qué es si? ¡Fuego, fuego, 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 fuego Yo quiero cantar de nuevo ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego ¡Claro que sigues puesto, manda! ¡Fuego, du lately! Spin story El AfD Está Gonna Te West ¡Qué! Lo comentaron desde ¡Vamos a Dios! ¡Tú no eres ni un barco ahí lo que tú! ¡Esto ha sido! ¡Cachazo! 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 ¡Matona tú! ¡En Uganda no existe ni un soldado! ¡Qué hay! ¡Tú no eres ni un barco ahí lo que tú! ¡Cachazo! 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 ¡Oiga lo que dice el demente! ¡Un minuto nada más! Espérate mi amor, espérate, llámala con el público ¡Un minuto! ¡Oiga lo que dice el demente! ¡Yo! Y el de más, yo respeto a todos los artistas nacionales ¡Yo! ¡A todos! ¡A Ruki! ¡A todos los manes! ¡Cafú! ¡Mi estafón lo está haciendo! ¡Me es un buen artista! ¡Japanís! ¡A todos los diferentes grupos musicales! ¡Yo lo respeto! ¡Tú sabes que está pasando! ¡Ya me ha hablado un minuto nada más por favor! ¡Con el permiso de ustedes! ¡Para meter 18 años de hombre! ¡En esta carrera! ¡Yo nunca! ¡Nunca! ¡Ustedes saben! ¡Nunca! ¡Le falté respeto a esos grandes artistas tiempo atrás! ¡Cafú! ¡Pregúntenle a Renato! ¡Pregúntenle a Nandobun! ¡Que le dicen si yo le falte respeto! ¡Pregúntenle a Chichomal! ¡Pregúntenle a Donnie! ¡Pregúntenle a Nes que también era allá atrás! ¡Pregúntenle a Antoes o Artita! ¡Si yo le falte respeto! ¿Tú sabes que está pasando hoy en día? Artita, hermanos que salen, ¡Arren por esas cuecas!